Mi nombre es Eder Orlando, soy de Apudaca, Nuevo León y el México que veo para el futuro pues sería un México con, no sé, ya tanta más inseguridad, no tanta inseguridad, más vigilancia, sobre todo porque ya muchas familias tienen el temor de no salir a la calle bien y más que nada sería eso, el gobierno que se ponga a trabajar y todos serán mejor.